Mira lo que hay Por ahí, pásale, por ahí derecho Mira lo que hay, güey Derecho, derecho, derecho ¡A la vida, güey! ¡A la vida, güey! Tandela nos trae en su tierra Que nos descubrió aquí con Esta pinche área de cerros de colores Está bien chingón, parece Perú Aquí es Perfón, aquí la descubrió hace muchos años ¡A la vida, güey! ¡A la vida, güey! ¡A la vida, güey! ¿Lo voy grabando o no? ¡Ah, qué verga! ¿No estás grabando? ¡No! ¡A dónde cae de perdida! Sí, güey ¡A dónde cae de perdida! ¿Ya grabo o no?